¡Gol! 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 Acá yo entro, sabes que te voy a matar, hijo de puta yo a vos no te respeto Sabes que hoy te voy a masacrar y como todos ellos quieren que hoy mate a este cheto Sabes que yo vengo acá sobre mi ronga, sobre tu expansor meto mi polonga Sabes que es así vos no me ganas nunca, meto mi polonga y te dejo la chela en la nuca Sabes que es así yo vengo acá en mi ciudad, te digo que el trofeo hoy se queda acá Esto es DNP y así te lo cuento, la concha de tu madre esto freestyle en el momento Sabes que es así yo vengo acá y te voy a matar en mi ciudad, en mi territorio Te hago el anti-doping, yo en la plaza vos comprando ropa de shopping Si, mi hermano, yo te digo, sabes que a vos no te doy amaño ¡Vamos! 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 Seguís adivinando, sos corista, yo vengo tranquilazo, acá te parto en la pista.